Saludos cordiales señoras y señores, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. Un hombre de 76 años muere en un aparatoso accidente ocurrido en el puente bajo la autopista 52 Luisa Ferré. A la altura de las letras de Ponce, en la vía que va hacia la número 10 de Adjuntas. Este señor de 76 años muere en este accidente reportado en el día de hoy. Una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó sobre el accidente allí reportado, debajo, como les dije, del puente de la autopista Luisa Ferré. Ahí pueden ver el vehículo en las condiciones en que queda. Lamentablemente, el vehículo de motor, o uno de los vehículos involucrados en este fatal accidente. 76 años, hoy lunes. Este señor muere en este accidente, PR número 10, debajo del puente de la autopista Luisa Ferré. Lamentablemente, la policía se encontraba investigando. Esto fue esta tarde, cerca de las letras de Ponce, en dicho municipio. Lo informó el negociado de la policía de Puerto Rico. Lamentablemente, están ocurriendo demasiados accidentes de tránsito en nuestras vías de rodaje. Y cuando se trata de personas mayores de edad, como que nos tiende a preocupar un poco más sobre esta situación. Señoras y señores, accidente fatal. Este hombre de 76 años muere en la número 10, bajo un puente de la autopista Luisa Ferré. Grave ciclista de 12 años. Un ciclista de 12 años grave, tras ser impactado por un vehículo en San Juan. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adcritos a la división de patrullas y carreteras del área de San Juan, se encuentran investigando este accidente de auto que involucra ciclista. Y es un carácter grave, reportado hoy en hechos ocurridos en la avenida Morinca, en frente a Plaza Barceló, en San Juan. Según la información, el ciclista fue impactado por un vehículo en la mencionada vía, en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El menor, el cual no ha sido identificado, o tal vez está guardando su identificación por razón de ser menor de edad, fue transportado por paramédicos de emergencias médicas a un hospital del área en condición de gravedad. El conductor del vehículo llegó hasta el cuartel del precinto de Barrio Obrero para reportar lo allí ocurrido. Por lo menos el hombre se detuvo en la escena y no se fue a la huida, como lamentablemente está ocurriendo con tanta frecuencia hoy en día en nuestro Puerto Rico, con los accidentes de tránsito que involucran peatones o ciclistas o motoristas, en algunos casos, señoras y señores. Por otro lado, Rafael Tatito Hernández, vamos a hablar de las políticas. Rafael Tatito Hernández nos sale de una. Habla sobre la disputa legal con Lizy Burgos. Ustedes saben que Lizy Burgos lo lleva al tribunal porque no lo dejaba entrar sin mascarilla, hemiciclo, bla, bla, bla. Todo esto es un asunto político partidista de alguien que quiere buscar pauta. Así le dijo a Lizy Burgos Rafael Tatito Hernández sobre la disputa legal de Lizy Burgos. Todo es un asunto partidista de alguien que quiere buscar pauta. El presidente cameral sostuvo además que la demanda presentada por la legisladora de Proyecto de Dignidad para ingresar a la Cámara sin mascarilla se hubiese tornado académica si no existiera la controversia o con la judicatura por el alza salarial a la clase togada. Todo hubiera quedado como si nada si no existiera esta situación con los jueces del sistema de tribunales. En la continuación de la disputa que mantiene enfrentados legalmente a el representante o las representantes del Proyecto de Dignidad Lizy Burgos y al presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández este último catalogó el reclamo de la legisladora como uno político partidista. Ella entiende que está buscando pauta en pleno año eleccionario. Rafael Tatito Hernández es Rafael Tatito Hernández. Es un tipo controversial de verdad. Y habla las cosas como las ve. Por otro lado la secretaria de la familia dice que ya que las denuncias sobre el estado de las oficinas de adhesivos son utilizadas para promover una agenda política. Otra que dice y niega que las oficinas del departamento de la familia de adhesivos están negando que están en malas condiciones, en precarias condiciones. Más bien las oficinas del departamento de la familia en adhesivos. Vamos a esa información porque la secretaria Sienis Rodríguez indicó que el estado de precariedad en el cual se encuentra en las oficinas del departamento de la familia de adhesivos son heredadas y aseguró que se ha trabajado incansablemente para corregir la situación. Lamentablemente siempre hay que ver estas situaciones como una oportunidad de adelantar sus aspiraciones políticas y en lugar de ayudar en la búsqueda de soluciones. Entonces, como bien ha hecho la senadora Rosa junto a esta servidora recurren a los medios de comunicación para hacer denuncias en ocasiones con información a medias o información incorrecta. Asimismo, Sienis Rodríguez Troche indicó que por años la oficina local del departamento de la familia ha presentado problemas de infraestructura que, si bien esta administración las heredó desde el día uno, se ha trabajado incansablemente para corregir la situación. Ella dice que se está trabajando incansablemente para corregir la situación con la precariedad de las condiciones de la planta física de las oficinas regionales del departamento de la familia de adhesivos. Pero, señoras y señores, ahora todo el mundo le está buscando el rol político a cada uno de los temas. Se le está cayendo la casa encima, pero, pero, no, no, no hay problema. Hay que buscarle el lado político a la situación. Entonces, por otro lado, señores, en Puerto Rico según un estudio consumimos 70 veces más de la energía que producimos. O sea, consumimos 70 veces más energía de la que producimos en nuestro sistema. Se estima que el consumo de petróleo alcanza 9 barriles por persona. Usted y yo consumimos 9 barriles de petróleo si lo desglosamos en términos de la energía que utilizamos. La energía que se consume en Puerto Rico es 70 veces mayor que lo que se produce en el país, aun cuando los puertorriqueños consumen por persona. Una cuarta parte de la energía que consume cada persona en Estados Unidos indica el más reciente informe sobre la isla que prepara la Agencia Federal para la Información de Energía. Sostiene dicho informe que el petróleo, el consumo de petróleo por persona en Puerto Rico, es cerca de 9 barriles al año, mientras que en Estados Unidos este promedio sube a 22 barriles al año, o sea que nosotros consumimos menos petróleo per cápita que los de la población en Estados Unidos, allá en los estados continentales, según este estudio que lleva a cabo esa agencia federal. Por otro lado, la línea aérea Frontier Airlines comienza a volar nuevamente, diariamente entre Ponce y Orlando. No solamente está ampliando su presencia en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Isla Verde, con la apertura de su nueva base y tripulación y nuevas rutas aéreas, Frontier también está apostando al sur de Puerto Rico, al incrementar la cantidad de vuelos entre el aeropuerto de Mercedita en Ponce y el aeropuerto internacional de Orlando en el estado de la Florida. La carrera 10K de la mujer, evento que presenta el gobierno municipal de Guayanilla en su segunda edición, cuenta actualmente con una inscripción de 80 corredoras y en espera de completar por lo menos una participación récord de 150 fondistas. Estarán presentes para defender su primera posición del pasado año. Carolina Nozano de Argentina, la primera edición de la prueba exclusivamente para mujeres, tuvo una participación de 105 atletas del extranjero, locales y nacionales. Guayanilla puso en marcha por más de 30 años el primer maratón internacional femenino que se celebraba en la isla. Este evento tuvo una pausa de 12 años, fue modificado y renombrado como la carrera femenina 10K. Se corre el 25 de febrero, según la Federación Internacional de Alcetismo, el director de Recreación y Deportes del municipio de Guayanilla, César Díaz, anunció que buscarán integrar nuevamente este evento al calendario general del World Athletic para que sea considerado para ranking. 4 y 30 de la tarde, 25 de febrero, desde la Plaza Pública, Luis Muñoz Marín de Guayanilla, con categorías 16 años a 70 años, más años o más años y corredoras en silla de ruedas. La fondista de Guayanilla que obtenga posiciones que otorgan premios de dinero en efectivo para la posición número 15, recibirán doble compensación para las que lleguen hasta la quinta posición. Señoras y señores, la carrera 10K de la mujer ya está lista, preparada para llevarse a cabo el 25 de febrero. Están todos cordialmente invitados. Señoras y señores, estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz, gracias por estar conectado con nosotros en todas las redes sociales. Síguenos en todas las redes. Conéctate en nuestra plataforma de YouTube. Haz una cosa. Suscríbete, dale like, dale compartir y dale a la campanita para que te aparezcan nuestras actualizaciones de contenido. Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz. ¡Gato! 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 ¡Gato!